Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes por permitirme y permitir al departamento de anestesia estar acá con ustedes y traer algo de conocimiento de dos temas muy importantes en trasplante hepático como es el uso de la tromboelastografía y su estrecha relación con el tema de la temperatura y coagulación Pues para los que no me conocen, mi nombre es Juan Cortés, yo soy médico anestesiólogo hago parte del grupo de anestesia, por ahí algo de maestría de docencia universitaria y pues nada, muchas gracias por venir acá ¿Cuál es el objetivo principal de esta charla? Entonces, como les venía comentando, existe una gran importancia en que conozcamos todo el equipo quirúrgico la importancia que tiene el uso de la tromboelastografía y la estrecha relación que tiene el adecuado control de la temperatura en el paciente que está bajo anestesia general en el trasplante hepático Debido a que debemos comprender cómo cada una de las alteraciones hepáticas producen una repercusión a nivel de la coagulación y cómo ese principal problema puede generar un desafío en el manejo de este paciente A su vez, cómo esta herramienta que tenemos a la cabecera del paciente es una manera rápida, oportuna y muy dinámica de cómo optimizar cada uno de los productos sanguíneos que tenemos a la mano y finalmente analizar y comprender cómo un grado, dos grados, tres grados más o menos de temperatura pueden repercutir no solamente a nivel de la coagulación sino en toda la hemodinamia del paciente A lo largo de todas estas revisiones hemos visto cómo el paciente que tiene una enfermedad hepática crónica tiene alterado casi todos los sistemas o la relación que tiene el hígado con múltiples órganos y específicamente en lo que nos atañe en la producción de factores de coagulación A su vez, vemos específicamente cómo existe una alteración entre los factores procoagulantes y anticoagulantes en este paciente y cómo el compromiso metabólico de este hígado alterado se relaciona con procesos de termorregulación a nivel sistémico Tal vez algo muy conocido por nosotros es lo que el triángulo de la muerte, de la letalidad en el que nos explican a nosotros que existe un riesgo aumentado de mortalidad en los pacientes que están con acidosis, coagulopatía e hipotermia Nuevas descripciones ya no hablan de lo que es el triángulo sino de un diamante en el cual también se está viendo cuál es el papel de la hipocalcemia en el aumento de la mortalidad en estos pacientes que tienen un choque hemorrágico o en el paciente con trauma Cuando hacemos un zoom en la cirugía de trasplante nos encontramos, si no con todas, las cuatro problemas lo que a nosotros nos está transmitiendo es que es un paciente que de por sí tiene una alta mortalidad debido pues al posible escenario de choque hemorrágico y debemos buscar una estrategia que nos ayude a detectar oportunamente no solamente para la parte de la coagulopatía sino del manejo de la temperatura para disminuir este riesgo Con respecto a la tromboelastografía, traté pues como de hacer una pequeña revisión como para que todos estemos entendiendo de manera básica qué es lo que estamos midiendo en tromboelastografía y hay que partir del principio que para lograr una homeostasis en el organismo tenemos que tener un equilibrio entre cada uno de los factores procoagulantes y anticoagulantes pero que nuestro paciente que tiene alguna enfermedad hepática tiene un compromiso en el equilibrio de estos dos niveles ¿Qué pasa? Existe una disminución de los factores de coagulación factores vitamino-K dependientes y a su vez existe una disminución en las proteínas anticoagulantes cuando usted revisa pues digamos la literatura encuentra que hay un disbalance o para un lado o para el otro por lo tanto los pacientes pueden tener un riesgo de mayor un aumento en el riesgo de sangrado o en la formación de trombos a su vez vemos que existe una alteración plaquetaria por múltiples factores específicamente pues que puede haber una trombosis describen una trombosis reactiva producto pues de digamos de esa disminución en factores de coagulación y que lleva pues digamos que a una tendencia muy subjetiva a formación de coágulos en los vasos sanguíneos pues conocido como precisamente esa trombosis reactiva existe debido pues a alteraciones metabólicas una disminución en esa formación de línea plaquetaria y pues debido pues a la hipertensión portal también puede existir algo de secuestro esplénico lo cual puede generar una alteración plaquetaria con esto más lo anterior pues a lo que lleva existe es un riesgo de sangrado pues digámoslo casi atente en este tipo de pacientes y por lo tanto crónicamente existe pues como una visión de estar mirando pues temporalmente cómo están los factores de coagulación cómo está el fibrinógeno en este paciente pues con enfermedad crónica y que lo lleva pues que previo o mucho antes o digamos en la consecución de su enfermedad hepática a que esté sometido a transfusiones no solamente pues por la parte crónica sino por cada una de las complicaciones agudas que puede presentar aquí pues digamos que existen entonces a partir de este momento tres problemas principales que debemos resolver lo primero es que con estas pruebas de laboratorio solamente estamos mirando una parte de la coagulación es decir la parte inicial qué pasa entonces con la que es la parte secundaria y la parte terciaria es decir con esa estabilidad del coágulo y qué pasa después con esa lisis del coágulo no tenemos una respuesta en el momento digamos en el paciente que estamos operando y precisamente es lo que se habla de eso que es la hemostasia terciaria la hemostasia terciaria es cómo se produce la lisis de ese coágulo ¿listo? y lo siguiente entonces digamos es que no contamos con una prueba digamos hasta este punto que nos mire globalmente la cascada de la coagulación luego entonces nosotros nos basamos en hallazgos hemodinámicos y pues digamos intraoperatorios por lo tanto nosotros decimos pasémosle volumen pasémosle componentes sanguíneos y teniendo un riesgo tal vez mejoramos la hemostasia pero qué está pasando con el riesgo de la hiperbolemia con la sobrecarga ¿sí? estaremos llevando al paciente a un riesgo de trombosis nos faltará algo será que sí estamos haciendo objetivamente digamos la reposición de esos componentes entonces aquí es cuando aparece el personaje estelar que es el tromboelastograma que nos está solucionando este equipo y digámoslo así esta técnica nos está proporcionando una evaluación global de la coagulación desde el inicio hasta el final es decir desde la formación del coágulo su estabilidad y su lisis ¿para qué? para identificar más específicamente más objetivamente en qué punto se está presentando la alteración de la coagulación de ese paciente pues que está coagulopático ¿a fin de qué? optimizar la transfusión de hemoderivados es claro que el costo que deriva de la transfusión de un hemoderivado es aún más claro el costo de cuando solicitamos una unidad y no se utiliza ¿sí? y digamos lo que puntualmente ¿a qué nos lleva esto? a usar adecuadamente cada una de las unidades de glóbulos o hemoderivados que tengamos en ese paciente en específico algo así como una como una transfusión ya por metas y no digámoslo abiertamente pues a libre demanda para muchos pues digamos rápidamente el tromboelastograma pues es el aparato que está a la izquierda y el mecanismo digámoslo así es bastante sencillo es a partir de una muestra de sangre más o menos dicen bueno 5 milímetros 6 milímetros se llena una copa que es claramente lo que está en rojo y hace un movimiento rotacional sobre un eje lo que a medida que va rotando esa copa se va enfrentando contra un pistón que es la parte de arriba haciendo un movimiento pendular mientras la cúpula está dando vueltas pues claramente se está haciendo un proceso de coagulación y a medida que se va solidificando ese coágulo pues claramente el péndulo va teniendo un movimiento cada vez menos o sea la oscilación cada vez es menos fuerte y eso se transmite mecánicamente o sea la transmisión mecánica se traduce en una en una gráfica que es digámoslo así lo que nosotros vemos en salas de cirugía o a nivel de la hospitalización y como les digo básicamente muestra dos procesos un proceso de coagulación y un proceso de fibrinolisis representada por unas digámoslo así unos esquemas que ahorita los vamos a revisar o tal vez pues la imagen más común que nosotros vemos nuevamente les digo traté como de resumir esto para que todos entendamos ¿sí? qué es lo que vemos y qué parte de la coagulación es lo que estamos mirando inicialmente pues tenemos la línea el tiempo R es la parte inicial es la línea aquí del comienzo y lo que nos está mostrando es cuánto tiempo se está cuánto tiempo se está empleando para formar el coágulo ¿sí? existen unos tiempos digamos que eso está estandarizado está representado por una línea R y básicamente lo que nos está diciendo es el tiempo en que se demora la activación de la cascada de coagulación y una activación inicial de la trombina algo más pues como digamos para que nos acordemos entonces digamos cuando esa R está prolongada muy seguramente esta copa de champán no se recuerda que puede ser una eficiencia de factores de coagulación el uso de anticoagulantes alguna hemodilusión tomamos más la muestra y muy posiblemente pues una estrategia puede ser la colocación de plasma más que crioprecipitados pero nos puede servir cosa diferente esta copa de coñac que nos muestra una R más corta ¿sí? y pues que en lo que nos estás diciendo este paciente está hipercoagulable tal vez la mejor opción no es colocarle plasma ¿cierto? continuando pues con el esquema entonces tenemos dos componentes principales que es la K y el ángulo alfa en este punto lo que nos están hablando es la potenciación del coágulo mediante la activación de plaquetas traducido al español ya se formó el coágulo ¿qué tan sólido está el coágulo? ¿sí? ¿qué tan fuerte es ese coágulo? y digámoslo así pues que ya en esta parte empezamos a hablar algo del tema del fibrinógeno de la trombina que son ciertos componentes de la cascada de coagulación que lo que nos están ayudando es a estabilizar el coágulo entonces como vemos en el diagrama es la K que es básicamente donde ya se abre el tromboelastograma y el ángulo alfa que es producto pues de digamos del ángulo que se genera a partir de esa línea R con un ángulo donde se hizo la apertura ¿sí? entonces rápidamente R formación del coágulo K ángulo alfa lo que nos está mostrando es qué tan fuerte es ese coágulo entonces digamos que ya estamos teniendo algunas ventajas con respecto a las pruebas básicas porque ya tenemos una segunda respuesta qué tan fuerte es ese coágulo que se estuvo formando siguiendo con nuestra clase de trago entonces esta copa de esta es de una borgoña vemos que la diferencia en el ángulo con la flauta que habíamos visto anteriormente pues es mucho más pronunciada en el ejemplo inicial estamos hablando que es posiblemente un tromboelastograma asociada a una hiperagregabilidad plaquetaria que es un coágulo realmente fuerte pero pues digamos que puede estar asociado pues a unos aumentos de fibrinógeno o de la función plaquetaria cosa diferente en la copa de flauta de champán que nos puede decir que es una tasa disminuida en la fuerza es un coágulo que se formó pero está débil muy posiblemente se puede romper fácilmente y es debido a una bajo fibrinógeno una trombocitopenia y que su manejo puede estar enfocado a la colocación de crioprecipitados fibrinógeno pues porque no lo tiene continuando con nuestra gráfica entonces ya tenemos está la formación del coágulo se estabilizó y la siguiente parte que nos habla es la amplitud máxima y el punto G entonces es el tiempo máximo que ese coágulo digamos permanece estable ¿sí? esto que nos muestra pues esta parte de acá es la parte en la que más se abre mayor amplitud tiene nuestra gráfica y lo que nos está dando también pues como en relación a la alfa y a la K que es procesos o de hipercoagulabilidad plaquetaria o pues nuevamente aparece nuestro fibrinógeno en esta escena para terminar digámoslo así globalmente esto entonces está el alisis a los 30 minutos el I30 que entonces para terminar todo ese proceso de coagulación de formación estabilización y lisis es qué tan rápido ¿sí? en cuánto tiempo se produce esa fibrinolisis de ese coágulo formado teniendo dos espectros que haya una hiperfibrinolisis aquí pues ya encontramos pues el I30 en los cuales digamos hay un proceso de fibrinolisis aumentada que es la típica imagen en pino ¿sí? que tiene su R tiene un K una alfa pero que esa amplitud está digámoslo abre el trombo pero cae rápidamente o digámoslo procesos de bueno ahorita les muestro ese pedazo en los cuales bueno puntualmente en esta parte del hígado que muy seguramente lo que nos está solicitando ese paciente es la utilización de creo precipitados ya digamos como les dimos un entendimos ahí algo un background del proceso de la coagulación en relación al tromboelastograma pero qué es lo que pasa o cuáles son los escenarios que podemos encontrar en el paciente que tiene una enfermedad hepática dentro del proceso intraoperatorio en la fase de disección tal vez es un paciente que ha tenido múltiples procedimientos abdominales adherencias otros procedimientos tal vez el problema principal es asociado a la técnica quirúrgica el riesgo de sangrado pacientes que tienen alteraciones como veíamos al comienzo entre el balance de procoagulante anticoagulante entonces podemos encontrarnos una trombocitopenia disfunciones plaquetarias disminución en los factores de coagulación y un fibrinógeno bajo lo que nos lleva a que sea una fase inicial en el cual se pueden presentar sangrados insisto no todos los pacientes se presentan trombóticos no todos se presentan sangrones pero pues digamos unos espectros que podemos encontrar en esta parte y la asociación en el trombolastograma como vimos anteriormente podemos encontrar una R prolongada un ángulo alfa descendido y una amplitud máxima disminuida acuérdense pues de la gráfica R prolongada ángulos bajitos y pues que básicamente es un trombolastograma que en forma de pino que no abre en la fase anepática debido a esa disminución de los factores de coagulación y pues digamos de factores protrombóticos disminuidos hace que finalmente pues sea un paciente que de hecho en la fase inicial ya está veniendo sangrando pues que aún más sus factores de coagulación vienen disminuidos y asociada a la segunda parte de la charla factores de riesgo como la hipotermia lleven a que se empeore ese proceso de coagulación ¿listo? entonces los factores de riesgo para empeorar esta fase estaría pues la una duración mayor de esta fase 45 minutos la hipotermia anemia dilucional precisamente porque podemos tener reposiciones de líquido no guiada por objetivos asociado pues a mediciones como la variabilidad de presión de pulso catéteres de arteria pulmonar que nos lleven a optimizar ese manejo hídrico sino que digamos así a libre demanda nos puede llevar a esto que asociado a la condición del paciente y a una digamos no reanimación adecuada se puede presentar la acidosis y por las transfusiones pues uno de los factores asociados a esto es la hipocalcemia ¿qué podemos ver ahí? pues que básicamente la lisis de ese coágulo está aumentada ¿sí? es decir sigue aplanándose el trombolastograma la reperfusión entonces digamos precisamente se caracteriza pues puede existir atrapamiento plaquetar en los sinusoides persiste la reducción de factores de coagulación hiperfibrinolisis asociado pues a una serie de desencadenantes previos como es la hipotermia la acidosis y la hipocalcemia que básicamente se manifiestan nuevamente en este ejemplo un trombolastograma que no abre que es discreto que tiene pues digamos una amplitud reducida y una lisis aumentada pues reperfusión una vez digamos nosotros optimizamos el manejo de este paciente que pueda que exista un inicio de metabólico de ese nuevo hígado es posible que exista una normalización del trombolastograma pero pues tal vez lo común que encontramos pues es la persistencia de trombocitopenia y la hiperfibrinolisis asociada a los factores que ya hemos venido comentando que se pueden manifestar entre otras entre muchas y otras cosas como digámoslo así una amplitud máxima disminuida traducido al español ¿qué patrones podemos encontrar entonces? una hipoguagulidad es decir el paciente que va a sangrar R's prolongadas R's cortas pero pues digamos con alteraciones a nivel del fibrinógeno que hacen que una amplitud sea reducida factores de coagulación bajos más baja función entonces tenemos R's prolongadas con ángulos alfa y ángulos alfa y K disminuidas amplitudes bajas podemos tener procesos también de hipercoagulabilidad en el cual digamos podemos tener asociado plaquetario o a nivel de enzimático procesos de fibrinolisis que tal vez es lo más común que en los ejemplos anteriores les mostré en los cuales son pacientes que tienen una R's prolongada nos sangran un ángulo y una K digamos que aparentemente buena pero que la amplitud está disminuida y ni hablar del alisis ¿sí? otro ejemplo pues que digamos en estos ejemplos que básicamente lo que nos están diciendo a nosotros es una fase inicial tal vez una fase de agregación plaquetaria tal vez la mejor opción es plasma problemas a nivel de la fuerza de ese coágulo hablemos de pronto que el paciente está necesitando el uso de plasma y crioprecipitados y un problema a nivel del final de esa lisis o alteraciones que nos pueden estar asociadas a déficit de fibrinógeno luego necesitará crioprecipitados y pues hipofibrinolisis pues digamos es un trombo que se sale del papel que nunca va a acabar bueno entonces digamos que ya generamos como una idea un concepto de que esto está gráfica y tal vez lo más importante esta vaina sirve no nos sirve que dice la literatura entonces digamos que cuenta la historia que el uso de la tromboelastografía empezó su auge mucho después de la segunda guerra mundial y fue optado por diferentes especialidades cirugía cardiovascular cirugía hepática gineco-obstetricia en el control de esas pacientes o de esos pacientes que se enfrentaban a una hemorragia esta representa hay tal vez una duda ahí rotem tromboelastograma digamos lo que mismo principio mismo principio técnica diferente no estamos hablando que en el en el rotem no es un no es una copa que gira sino es una copa estática no tiene solamente un pistón sino tiene como una pinza que es lo que está mirando pero pues el principio es lo mismo tal vez el rotem tiene digamos diferentes modelos de aplicabilidad en el sentido que usted puede contrastarlo con múltiples digamos factores activadores y le puede dar otras respuestas mucho más puntuales pero pues el principio está llevado a lo mismo mirar espacialmente el proceso de la coagulación entonces como vemos nuevamente es un tema que tiene bastante tiempo que nos permite hacer una evaluación global de la coagulación en tiempo real como nos comentaba el doctor ver al comienzo en la cabecera del paciente que permite detectar oportunamente y luego pues luego está tratarlo oportunamente procesos de hipo o hipercoagulabilidad haciendo que se optimice esa transfusión de productos sanguíneos cuando hablamos de optimización también pensemos en costos es decir hacer una reducción en la transfusión de hemodereados que tal vez no necesite el paciente y así evitar un riesgo de sangrado o de trombosis ya que estamos generando una optimización de esos materiales ¿cuándo se utiliza el trombo? antes durante después tal vez digamos pues desde la condición mía de anestésica pues intraoperatorio pero también se puede ver su utilidad antes de la cirugía en el seguimiento posoperatorio que tal vez es otro escenario en el cual lo podemos utilizar pero pues digamos que es una herramienta que nos puede ayudar objetiva y puntualmente la atención del paciente algo pues digamos de literatura tal vez respondiendo a las preguntas iniciales bueno realmente disminuye el tema de la utilización de componentes sanguíneos sobrevida de los pacientes efectivamente pues digamos que en este estudio lo que encuentran ellos es que disminuye considerablemente la utilización pues digamos de por lo menos de lo que son las plaquetas muy subjetivamente pues el tema de los glóbulos rojos pero lo que digamos está demostrado es que al usted optimizar esa atención del paciente a nivel de la transfusión pues está disminuyendo lo que es el tema de morbilidad este estudio también pues fue bastante interesante en el cual pues hicieron una revisión sistemática de la literatura sobre la aplicación del tromboelastograma versus práctica estándar en el tratamiento de la hemostasia pues guiada objetivamente que es lo que ellos querían ver si realmente disminuye el número de unidades de plaquetas y plasma fresco y pues de otros hemocomponentes entonces lo que ellos describen como vemos acá en unas PES bastante significativas es que realmente si disminuye el uso de plaquetas en comparación al grupo control en este caso existe un menor uso de unidades de plasma fresco con el uso de tromboelastografía pero pues digamos que para este caso como vemos acá la línea es controversial tampoco pues digamos fue estadísticamente significativa pero pues digamos que en este caso de este estudio sí otro es el escenario en el caso de la hemorragia posparto esta gráfica es bastante interesante porque describen cuando usted utiliza pruebas viscoelásticas y no las utiliza y vemos cómo comparativamente en las barras sí se disminuye el número de unidades cuando usted optimiza su estrategia de reanimación a partir de los hallazgos del tromboelastograma específicamente lo vemos en lo que es en las barras azules que son cuando usted utiliza incluso en el no uso de plaquetas por ejemplo que es lo más representativo así como el de plasma fresco entonces digamos que nos está dando una importante respuesta en este caso también pues digamos en el uso pues digamos en el paciente hepático que ellos también describen que existe cierta ventaja en la optimización pues digamos de en el paciente hepático de la disminución de unidades de glóbulos rojos e incluso esto nos lleva a que existan algoritmos de manejo en el paciente que requiere trasplante hepático y cómo manejarlo según los hallazgos tromboelastográficos algo que sí es muy claro en la literatura y es que debido a factores no propios del equipo sino en la adquisición del equipo tal vez no todos los hospitales cuentan con la fortuna de tener estos aparatos entonces sigue siendo una herramienta limitada y esto es bastante importante que incluso cuando usted monta la prueba del tromboelastograma puede salirle mal o sea puede montar mal la muestra luego entonces aquí va esto que requiere una capacitación y experiencia e incluso para nosotros a veces por desconocimiento no hacemos una adecuada interpretación luego esto digámoslo así exige un riguroso análisis y estudio siempre tal vez como con esto o con cualquier prueba realizar en el contexto clínico del paciente y tal vez no cerrarnos pues a los hallazgos tromboelastográficos para dar un manejo clínico también digámoslo que muchas veces en el caso de nosotros intraoperatorio no existe cierta correlación con los hallazgos con los hallazgos quirúrgicos con los hallazgos del tromboelastograma luego entonces digamos no es sesgarse por estos hallazgos ¿bien? seguro ok la siguiente parte entonces es el tema de la temperatura que tiene digámoslo una estrecha relación con el tema de la coagulación es bien sabido que la regulación de la temperatura es un proceso complejo que va desde mecanismos conductuales y autonómicos que hacen que exista una regulación de un core central que se mantenga 37 grados y que fisiológicamente el organismo tiene que por diferentes factores hacer una nivelación de lo mismo somos tal vez aquí en esta parte algunos alteradores de esa homeostasis en el caso pues de que como bien sabemos los anestésicos producen una disminución del tono vascular que lleva a que se pueda perder temperatura el uso de relajantes neuromusculares lo que está quitando es una respuesta que es el temblor que eso ayuda también a regular la temperatura del paciente el uso de soluciones parenterales líquidos componentes sanguíneos que no estén a una adecuada temperatura también puede generar este tipo de empeoramiento de la temperatura y pues como tal el hecho del acto quirúrgico genera que exista pérdida de calor para esta gráfica básicamente para explicarles que existe dividen el tema de la termorregulación en dos partes un core central que es lo que se está garantizando que usted tenga que sus procesos fisiológicos estén funcionando a 37 grados y que exista una coraza externa que son todos estos procesos neurometabólicos que hacen para que esta temperatura esté regulada ¿qué pasa con eso? el organismo tiene que hacer digámoslo así múltiples dinámicas para que si el paciente está frío genere calor si el paciente está con mucho calor genere procesos de enfriamiento a través de el uso de una tasa metabólica asociada a reacciones y es tal vez el principal componente es el hígado recordemos que el hígado se encarga de muchos procesos metabólicos y hacer al hacer estos procesos metabólicos genera energía genera calor una termogénesis de la digestión pues como también pues asociada a esta primera parte la actividad física generación de sudor que lo que hace es liberar calor y la influencia hormonal pues como sabemos con el tema de la T4 y de la TSH todo esto y a nivel superrenal que también tiene cierta relación con el control pues de la temperatura recordemos que entonces lo anterior dado que eso es en el organismo pero que existen a nivel digamos ambiente ciertas condiciones y específicamente en el paciente que están trasplantes que llevan a que ese paciente pierda calor específicamente pues lo que es la radiación que eso se refiere a la transferencia de calor por emanaciones infrarrojas entre el cuerpo y otros objetos la conducción que básicamente se refiere al paso de calor por contacto directo la convección que tiene relación a través de una corriente de aire la disipación de temperatura de una de una parte caliente a una parte fría y pues la evaporización asociada a procesos de sudor a que lleva esto a que exista básicamente hemostasia que exista ese equilibrio pero esa hemostasia entonces está regulada por una tensión de cizallamiento es decir del influjo de partículas a nivel de los vasos sanguíneos y la energía que desprenden la temperatura por los procesos anteriores y un proceso de pH esta gráfica me pareció bastante interesante y es lo marcado que son los cambios de temperatura en la cirugía de trasplante tal vez el pico máximo que vemos es en lo que describen ellos entre el T9 T10 que son las fases casi a los 30 minutos completas después de la reperfusión y si nosotros unimos lo que vimos anterior en tromboelastografía el impacto es gigante no solamente por el tema del paciente acidótico hipocalcémico digámoslo con procesos de coagulación alterada sino ahora hipotérmico entonces es terrible todo esto que puede pasar en el paciente y específicamente en fases críticas del procedimiento nuevamente la reperfusión y ahí la gran importancia que en el momento en que estamos después de la colocación del nuevo hígado que sepamos que nosotros sabemos que realmente el hígado está funcionando cuando empieza a ganar calor pero en esa parte de ese proceso que estamos nosotros haciendo digamos así desde la parte anestésica para optimizar esa temperatura recordemos lo que les decía anteriormente la anestesia genera procesos de vasodilatación relajación neuromuscular e inhibición de la termorregulación aquí esto no lo escribí pero acordémonos que existen procesos metabólicos que generan el calor y que a nivel del hipotálamo existe digamos una termorregulación de esa temperatura entonces insisto la importancia de los procesos metabólicos a nivel hepático que generan pues estos procesos la temperatura del quirófano otro factor en contra pues claramente por temas de infección y demás la necesidad de bajas temperaturas y una alta humedad que incluso llega pues humedad casi del 50 60% por eso muchas veces pues digamos la deshidratación que se ve en el equipo quirúrgico e incluso también en el paciente otros factores que juegan en contra para estos procesos de termorregulación la duración y la dificultad quirúrgica claramente es una cavidad abdominal pues digamos expuesta que genera disipación de ese calor el deterioro de la producción metabólica producto de una ausencia de hígado o previa durante la fase anepática o digamos que la demora en el reinicio de esos procesos y tiempos prolongados de isquemia digámoslo ahí también pues la importancia del tiempo en que se produce el rescate del órgano hasta la colocación del mismo por el enfriamiento propio de la víscera que también pues nos puede afectar entonces decimos que es el control de la temperatura y específicamente la hipotermia en este caso vemos en muchos contextos como es la reanimación cardiopulmonar en la cirugía de neurocirugía que la hipotermia puede ser un mecanismo protector ¿no? porque finalmente lo que está haciendo es disminuir el consumo a nivel cerebral lo cual digamos nos puede ayudar a ciertas implicaciones cardíacos o pulmonares o en el paciente de posparo pero ellos describen dos cosas una cosa es tener una hipotermia aislada ¿sí? que digamos que es el paciente externo que llegó pues con hipotermia que tiene una mortalidad de 23% pero lo que según en esta revisión lo que es más grave es esa hipotermia inducida ¿sí? que tiene una mortalidad mayor la hipotermia que nosotros producimos tiene una mayor mortalidad y esto asociado ¿a qué? a que pues como hemos visto previamente a estas alteraciones de la coagulación por los factores de coagulación disminuido la fibrinolisis y lesión endotelial específicamente lo que hace la hipotermia es una alteración una disminución en el tromboxano A2 más digamos la la posibilidad de generar vasoconstricción todas estas cosas lo que hacen es que empeore todo este cuadro debido a la hipotermia y por ende no puede al haber una disminución del tromboxano a 2 recorremos la parte de la coagulación y su asociación con las plaquetas no hay no hay tromboxano y no existe una vasoconstricción luego entonces las plaquetas no se van a poder unir a ningún lado luego entonces pues digamos empeoramos este cuadro de coagulación este estudio es bastante peculiar porque digamos lo describen dos dos escenarios lo que es al lado izquierdo lo que es la hipotermia y al lado derecho lo que es la hipertermia cuando usted compara la disminución de los factores o sea cuando usted compara los factores de coagulación a una temperatura estándar ellos describen entre 33 35 grados de 35 grados para arriba cuando usted lo compara con hipertermia digamos que existen estadísticamente ciertas estadísticamente datos significativos pero los datos mucho más marcados es cuando usted compara un paciente a 35 grados digamos en los tiempos de coagulación versus un paciente realmente paleta o sea 23 grados ¿sí? entonces ¿a qué va esto? la alteración de los factores de coagulación la alteración de los procesos de coagulación es mucho más marcada en un paciente hipotérmico específicamente o sea dicen a 35 grados pueda que usted tenga algún problema pero a menos de 35 grados específicamente 32 grados la alteración en la coagulación y en todos estos procesos es muy marcada en comparación de un paciente que está normotérmico esto me pareció muy bonito es digamos usan tienen plaquetas y los someten a reactivos protrombóticos a diferentes temperaturas y es muy marcado la glutinización a 37 grados la formación de coágulos es evidente a diferencia de 23 grados luego entonces la importancia o el efecto de la hipotermia específicamente en nuestros pacientes es bastante importante series de casos digamos me pareció muy bonito esto también que es la relación con el tromboelastograma uniendo varios temas entonces tenemos digamos en el panel A el tiempo de coagulación es decir en nuestro caso lo que estamos viendo la R que a 30 a un paciente a 30 grados el tiempo es casi de 100 ¿sí? versus a un paciente que está a 39 grados digamos que el tiempo de formación de ese coágulo es mucho mucho menos o sea mucho menos demorado ¿sí? los mismos ejemplos para el digamos para la formación de coágulo en el panel B en el panel C digamos otro gran ejemplo aquí aquí falta un pedazo es que es las nomenclaturas de abajo porque también el tema de la acidosis tiene un importante efecto a nivel de la coagulación esta gráfica acá entonces ya seguimos avanzando en nuestro tromboelastograma ya vamos en el ángulo alfa como digamos ese ángulo va mejorando a medida que la temperatura va aumentando como digamos esa amplitud máxima también a mayor temperatura va mejorando ¿sí? luego entonces digamos que la ventaja de tener un paciente normotérmico sirve pero lo que sí no encontraron digamos para esta revisión es el tema de la de la de la lisis del coágulo ¿qué nos muestra esta gráfica? existe un tiempo mucho menor de lisis es decir la lisis empieza mucho más temprano a temperaturas mayores ¿sí? digamos que contrario a lo que estábamos viendo anteriormente es decir que tanto la hipertermia como la hipotermia tiene ciertas repercusiones en la coagulación pero en la representación del tromboelastograma las mayores repercusiones en la fase de agregación y de consolidación del coágulo se ven con la hipotermia es decir en las fases iniciales luego puede ser una buena estrategia digamos de control para nosotros otra representación digamos como comparamos comparan grupos en este estudio de la normotemia y la hipotermia pues sí existen muchas digamos consideraciones con respecto mayor número mayor sangrado menor volumen urinario la necesidad de transfusiones estancia hospitalaria infecciones pero digamos nuevamente insisto esto es un tema que hay que verlo en un contexto porque digamos este tema de la transfusión nosotros lo podemos analizar también con el paciente que tiene alguna neoplasia y entonces digamos someter a un paciente a un riesgo de o sea un paciente inmunosuprimido un riesgo de infección entonces digamos que esto tiene tiene bastantes como lados que mirarlo por lo cual debemos optimizarlo esta parte rápida entonces ya sabemos una base teórica como podemos mirarlo como podemos medir esto como lo podemos controlar existe el concepto de que la temperatura central es la más objetiva es decir nos hablan de lo que es el catéter de arteria pulmonar que nos puede mirar esa temperatura que es la temperatura como más precisa del organismo pero pues digamos que la colocación de este catéter por otro tema que podemos ver cuáles son los poe y los contra de la colocación de estos catéteres entonces a no ser que el paciente lo requiera por alguna condición cardíaca de cavidades derechas pues digamos que casi no se utiliza luego entonces tenemos nuestro termístor esofágico o rectal o timpánico que digamos que se asemeja pero que tiene ciertos sesgos específicamente digamos cuando hablamos en cirugía cardiovascular que es la colocación de ese termómetro rectal la temperatura de este de este termístor puede ser afectada por la producción de calor de las bacterias que se tienen a nivel del tracto digestivo lo mismo pasa a nivel esofágico si usted no coloca más o menos describe una distancia de 45 centímetros de la cavidad oral el termístor puede tener sesgos precisamente por proximidad a nivel cardíaco que puede tener por temas de 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 trabajo cardíaco variaciones en la temperatura y entonces encuentran otra otra forma que después es la medición a nivel de termístor vesical si pero pues digamos que vuelve y juega también puede ser alterado en pacientes que no tienen función pues que no tienen que tienen alteraciones a nivel renal luego entonces pues digamos que no existe como tal o sea si existe el gol estándar pues que es el catéter de arteria pulmonar pero la medición de la temperatura puede tener muchos sesgos con los implementos que tenemos luego entonces lo que sí nosotros podemos tratar de optimizar es cada una de estas estrategias para preservar el paciente nos hablaban al comienzo el uso de mantas térmicas el banquetrol el uso de hotline todas estas herramientas que tenemos en quirófano que nos pueden ayudar a tratar de mantener una temperatura adecuada pese pues a todas las inclemencias del clima que tenemos atrás pero que digamos que se convierte en un objetivo de manejo a fin de optimizar la calidad de ese paciente que está pues digamos lo recibiendo este nuevo hígado ya para terminar entonces pues consideramos que la tromboelastografía tiene un papel muy importante en la cirugía de trasplante hepático porque la tenemos en la cabecera del paciente y nos da respuesta a ciertas dudas objetivas para cada paciente y nos da tal vez una guía de manejo para optimizar un recurso que en nuestro medio pues puede ser costoso tal vez digámoslo lo ideal sería que todos pudiéramos contar con esta herramienta no solamente pues digámoslo para cirugía hepática sino para todas esas cirugías mayores en las cuales se necesita tener una optimización de estos de estas digamos de esta parte tan importante como es la coagulación y tal vez la importancia del control de la temperatura debido a su gran bagaje en lo que es el manejo de la homeostasia la fusión de órganos y pues digámoslo así de los sistemas de ese paciente que recibió un nuevo órgano para mejorar y optimizar su manejo y pues finalmente dentro de muchas otras cosas pues reducción del estrés oxidativo radicales libres asociados pues a la a la a la hiperlactatemia que pueden tener estos pacientes esto era un poquito de lo que les traía no sé dudas preguntas gracias 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 gracias